Hola, familias de las librerías Poder, soy Hanoch Piven, un ilustrador artista israelí, les hablo desde mi estudio en Israel, y el 16 de abril a las 10 de la mañana nos encontraremos para hacer un taller virtual. ¿Qué es lo que necesitáis preparar? Ir coleccionando objetos, objetos cotidianos, residuos que tenemos quizás todos en casa, en el jardín, hojas, piedras, juguetes antiguos, cuantas más cosas tengamos mejor será. Aparte de eso un tablero sobre el que trabajaremos, que puede ser marrón, blanco, color, grande, pequeño. Y si tenéis papeles de colores podemos hacer una cara con esos papeles. En el taller haremos autorretratos y los haremos con ellos. En el taller haremos autorretratos y los haremos con ellos. Los objetos y esta es una forma de comunicar, de investigar nuestra identidad y será muy divertido. Y espero verlos el 16 de abril a las 10 de la mañana. Así que espero verlos en el 16 de abril. Vamos a hacer un self-portrait y explorar nuestra identidad. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Música 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 ¡Gracias!